Información del programa El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, articulado con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MINCIR, y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, se unen ante la emergencia que atraviesa nuestro país a causa del COVID-19, implementando una estrategia de asistencia técnica virtual por medio de un proceso de consultoría que impacte las MIPIMES a través de la transformación digital y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, implementando la estrategia MIPIMES se transforma y Empresas con Mentalidad TIC. La presente formación le ayuda a conocer la metodología del extensionismo tecnológico, la cual pretende transformar los procesos de digitalización de las MIPIMES colombianas para cumplir con los indicadores y los retos que las lleven a innovar en estrategias y proyectos de transformación y apropiación digital. Esperamos que con estos recursos a su disposición puedan aprender sobre estos procesos y con ello puedan comprender la implementación de la metodología del extensionismo tecnológico. Bienvenidos.